Hola, Nelson Mandela decía, la educación es el arma más fuerte para cambiar el mundo. Yo estoy convencido que es en la educación en donde realmente podemos hacer cambios de fondo en nuestras futuras generaciones. Somos nosotros los padres de familia los responsables directamente de la educación primaria que reciben nuestros hijos. Son arcilla pura que se ha puesto en nuestras manos para moldearla. Somos responsables en la manera como influimos en ellos. La educación se empieza en casa y esta va a ser el reflejo de cómo vivirán. Ámalos como te hubiera gustado ser amado. Corrígelos como te hubiera gustado que te corrigieran. Infunde en ellos seguridad y confianza como te hubiera gustado que lo hubieran hecho contigo. Satisface la necesidad de pertenencia porque esto hará una gran diferencia para sus vidas. Expresa sus sentimientos. Esto les enseña a darse cuenta cuánto te gusta y qué es lo que te duele. Hónralos, exhórtalos, anímalos. Estudios probados científicamente han descubierto que de los cero a los ocho años es en donde se forja la templanza y el carácter. Si crees que ya es tarde para educarle e influir en ellos, pídeles un momento para hablar y dile. Dice, hijo, te amo, he aprendido tal vez un poco tarde, pero lo tengo que hacer para que tú no hagas lo mismo ahora que tienes el tiempo. Aprende de los errores que cometí para contigo, para que no los repitas con tus hijos. Provócalo para que suceda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!